Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a una comparativa solo fotográfica de probablemente dos de los mejores smartphones de la actualidad, dos de los teléfonos que han, bueno, llamado mucho la atención por la cámara, el iPhone XS, en este caso en su versión Max, que llama la atención un poco por todo, y luego el Super Pixel. Sí, el Google Pixel 2 XL, que para muchos de nosotros consideramos como la mejor cámara del año 2018. Veremos hasta qué punto ha mejorado Apple su dispositivo para plantar cara al teléfono de Google. Bueno, pues vamos, ahí arrancamos y comenzamos ya con esta comparativa. Es verdad que hay muchos otros teléfonos que hacen grandísimas fotos, aquí podríamos hablar, por ejemplo, del Note 9, podríamos hablar del juego IP20 Pro, podríamos hablar de otros teléfonos que tienen un apartado de cámara excelente. Pero aquí sí que es verdad que nosotros el Pixel, en lo personal, en nuestra patatita, aquí que la tenemos latiendo todos los días, siempre, pues nos robó el corazón. Y el iPhone, el teléfono más caro, el más actual, el más disruptivo, pues tiene una cámara espectacular. Sí, ya te adelantamos que esto es una comparativa solo fotográfica, vamos a dejarlo de los demás. Tienes dos reviews, échale un vistazo aquí, lo importante, cuál de los dos hace mejores fotos. Hablaremos de los tecnicismos y del apartado técnico de cada uno de los contendientes. Tenemos un único sensor, ojo, porque es bastante llamativo. Aquí ya, llama la atención. Esto de rollo Google que dice, yo y mis cojones, no necesito más. Claro, os lo he dicho, o puedo comprar un segundo sensor, o puedo poner en nómina 100 ingenieros que de tuna en la foto. Venga, para India que nos vamos. Así o sí. Sí, absolutamente. 12 megapíxeles, apertura focal 1.8 acompañado de un flash de doble tono. Y el iPhone, evidentemente, este sí que tiene doble cámara. Exacto, tenemos un doble sensor, una configuración parecida en cuanto a resolución, ya que son dos sensores de 12 megapíxeles, con un focal 1.8 para el sensor principal, 2.4 para el segundo sensor. Recordemos, este segundo sensor, que esto sí es importante, y lo quiero dejar claro, nos permite hacer un zoom óptico por dos. Nos permite acercarnos a nuestro objetivo, cosa que no podremos hacer con el píxel. Evidentemente, podremos hacer zoom digital, como con cualquier smartphone, pero no tendremos esta opción. Con lo cual, aquí ya el iPhone se diferencia un poco positivamente. Y ahora vamos a empezar a hablarte un poco del resultado que hemos tenido en diferentes condiciones. Y vamos a intentar explicarlo como lo hacemos siempre. De una forma muy sencilla, sin entrar en tecnicismo, ni en nargote fotográfico, ni en historia. Apartado diurno, buenas condiciones de luz, sacar el teléfono en unas condiciones como un día como hoy, súper soleado, y ver cuál es el resultado que tenemos. Y es muy fácil diferenciar un poco la interpretación que tiene. El resultado más simple de entender es que las imágenes capturadas con el Google Pixel 2 XL son más vibrantes, un poquito más cálidas, tienen los colores más contrastados, y el iPhone, como viene haciendo desde hace un montón de tiempo, es una interpretación mucho más plana. Sí, típico del iPhone, la verdad que esto no es nuevo, y entiendo que es algo bastante personal. Hay gente que prefirirá un tipo de fotografías, otro prefirirá otro. Da la sensación que Google las procesa más, mientras que Apple nos da un resultado, digamos, más básico, y que luego nosotros hagamos lo que queramos con la fotografía. Cuando hacemos zoom, cuando investigamos, cuando tratamos de ampliar una zona, nos damos cuenta que a nivel de detalle, la verdad es que no hay grandes diferencias. Las dos cámaras son buenísimas, con lo cual tenemos mucho detalle. Y sí que es verdad que independientemente del color, también da la sensación que en la implementación como del HDR, del contraste dinámico en estas situaciones un poco más complejas, pues notamos que es diferente. Aquí Google siempre ha hecho un gran trabajo, y la verdad que, al igual que decíamos al principio, es como que sobresalen más las zonas, tanto más claras como más oscuras que no con el iPhone. Yo a título personal me gusta más la interpretación que hace la fotografía de Google. Yo también. Para mí peca de excesivamente plano, que después las puedes retocar lo que tú quieras. Pero de forma automática, en toda la batería de fotografías que hemos hecho, yo a título personal me quedo más con la interpretación. Le da un look, un algo, un feeling, que te acaba transmitiendo que, si bien no es algo tan científico, por así decirlo, pero sí que es verdad que es lo que tú vas a ver cuando veas la fotografía. Una cosa que sí que nos ha quedado muy claro, y es que, por ejemplo, la fotografía diurna, el hecho de poder realizar un macro, poder hacer una fotografía a un objeto muy cercano, intentar hacer este desenfoque de forma manual, sin tener que tirar de modos retratos ni modos extraños, nos ha gustado más el enfoque del píxel. Podemos enfocar a menor distancia. Totalmente. Bueno, es un detallito que hay que tener en cuenta y que también es importante. Si nos vamos, por ejemplo, a otra situación, en interiores, que también es importante cuando la situación de luz es mixto. Suele haber luminosidad, pero no mucha, a veces de fluorescentes, etcétera, etcétera. La verdad que el comportamiento de ambas cámaras es excelente, como os digo, e insisto, estamos ante dos de las mejores cámaras del mercado. Pero aquí también, igual, si nos vamos un poco a los detalles, Carlos, nos acaba de gustar también un poquito más el píxel. Y un poco por lo mismo que antes, por la interpretación del color, por el look de la fotografía. Insisto, no tanto los detalles más técnicos, sino un poco más la forma en que interpreta a cada una de las escenas. La verdad que los dos lo hacen muy bien, pero yo diría que el píxel mejor. Donde tenemos un magnífico ejemplo de que son dos cámaras muy distintas, pero que tienen un magnífico desempeño, es en el HDR. La verdad que aquí son dos formas también de interpretarlos. Destacar el buen trabajo que ha hecho Apple con la nueva generación, con el Smart HDR que viene por defecto activado en la nueva generación de los iPhone, tanto el XS como el SXS Max. Recordamos que ambos teléfonos tienen la misma foto, o sea, la misma configuración de cámaras, así que el resultado es idéntico. Dos formas de poder sacar información en estas imágenes más contrastadas. Hemos hecho algunas de ellas muy, pero que muy puñeteras, enfocando directamente al sol. La interpretación es bastante dispar, pero lo más importante, que en ambos casos sale información donde otros teléfonos prácticamente no muestran nada. Total, ya lo estaréis viendo vosotros, juzgado un poco según la impresión que os dé. Deciros que cuando nos vamos a situaciones ya más complejas, y cuando me refiero a complejas me refiero a menos luz o luz prácticamente nula, situaciones de noche o en lugares muy, muy oscuros, la verdad que las dos cámaras dentro del rango en el que estamos son muy buenas, pero insistimos y aquí una vez más me pasa un poco la misma experiencia. Me acaba de gustar un poquito más el Pixel. El Pixel como que consigue sacar un poquito más de luz, es verdad que igual a veces tira un poquito más de software, igual una zona te puede quedar un poquito más de ruido, pero no se nota mucho y al final acabas teniendo una imagen un poquito más visual. Dos muy buenas cámaras también en situaciones complejas, pero insisto, como en casi toda la comparativa, Carlos, un pelín mejor el Pixel. Sí, aquí en algunos momentos lo único que sí que le doy un pelín ganador al iPhone es que el balance de blancos en algunas ocasiones en el apartado nocturno lo calibra mejor. La típica imagen de fluorescente, luz súper amarilla, a veces el Pixel se pasa de frenada y Apple consiguió corregir un poquito ese apartado de iluminación. No obstante, otra vez Pixel. Hostia, hay que poner mucho en valor al teléfono de Google porque lleva más de un año en el mercado, va a salir ahora la siguiente generación, veremos con qué nos sorprende, pero bueno, esto es un poco el resultado que hemos tenido. Una cosa que me gustaría decir, Carlos, que creo que también es importante, evidentemente nosotros para esta comparativa hemos analizado las fotos, las hemos sacado, las hemos visto en un monitor que utilizamos nosotros habitualmente para comparar estas fotografías y todas las que hacemos, pero es importante decir también que en pantallas, claro, se ven muy distintas y aquí sí que es verdad que el iPhone probablemente os dé como mejor sensación porque la pantalla del iPhone es mucho mejor que la del Pixel. Y por demérito del Pixel es lo contrario, que la ves y dices, joder, no está tan mal, pero luego la ves en otro móvil y dices, madre mía, qué foto. A eso me refiero, que probablemente si tú estás con un colega tuyo y hacéis los dos la foto y las veis así, móvil con móvil, probablemente siempre os parecerá que el iPhone ha sacado mejores fotos, pero uno de los motivos evidentemente es su panel que es bastante mejor que el del Pixel. Muy bien, hablemos del apartado del vídeo, que evidentemente no podemos pasarlo por alto porque cada vez tiene más importancia y ya te adelantamos que con ambos teléfonos hemos tenido una experiencia genial. Ambos teléfonos tienen cámaras estabilizadas, en este caso el iPhone también en su doble sensor, ambos están estabilizados, la verdad que parece que los dos van montados en un steady cam, o sea, a nivel de poder controlar los movimientos es increíble y aquí, como decimos que, y es curioso, porque como decimos que en el apartado fotográfico nos gusta un poquito más el teléfono de Google, en vídeo, en términos de calidad, nos ha gustado un poquito más el iPhone XS Max. Ya te digo que son detalles, pero nos da también un mejor feeling. Para mí igual es el mejor del mercado, habría que compararlo. La verdad que el iPhone en vídeo es increíble y tiene un resultado buenísimo por la calidad, por la estabilización, por el feeling que tienes a la hora de realizar vídeo y disfrutas un montón y eso también ayuda un poco, Carlos, y si quieres lo comentamos también ahora con la aplicación. Una aplicación, en este caso, las dos muy simples, muy minimalistas, probablemente las dos más minimalistas del mercado, pero en este sentido sí que es verdad que iOS siempre ha tenido una aplicación de cámara espectacularmente rápida, eficiente y parca en detalles. Son los dos ejemplos de... Yo te voy a hacer muy buenas fotos. A mí no me pidan modos comidas, no me pidan modos de luz, no me pidan modos historias. Yo, tú, saca, apunta, dispara... Has tirado puillitas aquí a todo el panorama. Pero verdad, yo al final agradezco que vengan, pero con la mano al corazón... Carlos las va soltando. Pim, pam, pim, pam, truco, truco. Sería. Tienen a mucho que tenía que meter. Truco, truco. Truco, truco. Es la típica aplicación de apuntar, disparar y gloria bendita. A mí deja mi historia que las fotografías en automático no tienen ni modos manuales para que os hagáis un poco la idea de cómo está. Siguiente apartado importante, también vamos a hablar del modo retrato. Y es que en este caso hay muchas cosas que contar. Nos encontramos con un teléfono que tiene un doble sensor. El teléfono de Google únicamente tiene uno. Hasta la fecha, históricamente, y te digo que parece que se mantiene, el mejor modo retrato todavía lo estaba haciendo el único teléfono en el mercado de la gama alta que tiene solo un sensor. De locos. Gracias al software. El XS ha mejorado notablemente respecto al apartado anterior. Yo he hecho algunas fotografías de retrato con el iPhone espectaculares. Lo que ocurre, que al final, cuando tienes que compararlas y las pones una al lado de la otra, Apple, has mejorado, pero todavía no son mejores que la del Pixel. Sí, aún y así, chapo, porque tenemos dos, bueno, para mí los dos mejores modos retrato que hay en la actualidad. Los dos lo hacen increíble, looks muy naturales, muy bien, no sé, se nota, se nota. Tanto el recorte como la profundidad de campo, se nota que está como muy bien llevado. Y tenemos dos modos retrato que vais a disfrutar y un montón, con lo cual enhorabuena a los dos, porque tenemos un buen modo retrato, tanto la cámara trasera como también la delantera, que ahora hablaremos del selfie. Sí, ah, y recordad, el teléfono de Apple sí que permite la modificación del blur, cosa que el Pixel no lo permite, que también es una cosa que, aparte, lo hace muy bien la calibración en el iPhone. Siguiente cosita del apartado fotográfico que tenemos que comentarte es el del selfie, no vamos a pasarlo por alto. Cada vez hacemos más autofotos con la cámara frontal y nos encontramos con una configuración, pues, bastante similar. El Pixel tiene 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y el iPhone 7 megapíxeles con un focal 2.2. Y ojo, señores, porque aquí sí que hay diferencias, ¿eh? Y aquí, sobre todo, se nota muchísimo, lo estaréis viendo, la cámara del Pixel me parece razonablemente mejor. Cuando hablamos de la cámara trasera decimos, no, el Pixel igual, un poco mejor, o sea, ahí vamos al detalle, pero aquí no vamos al detalle. A ver, no es que sea una diferencia abismal, pero hay mucha diferencia entre uno y otro y el Pixel gana clarísimamente. Una cámara más angular, con más detalle, recoge más luz, es mejor, clarísimamente. Yo sigo diciendo que los iPhone tenían que tener mejor cámara delantera. Sí, sí. O sea, no está mal, pero es que te digo que hay tres o cuatro teléfonos de la gama alta que hacen mejores selfies sin duda. O puede ser, o sea, me llama mucha atención. También tiene menos angular, no sé, hay cosas que me acaban de sorprender. No está nada mal, pero creo que deberían hacer un ejercicio. Y este es un poco el repaso que hemos querido hacer, como veis, de una forma muy sencilla, muy básica, con lo más importante. Con un chorro de fotos para que tú veas a derecha y a izquierda los dos terminales. Y también que te fíes un poco de nosotros, de nuestra valoración. Pero lo más importante, que tú veas las fotos y que tú decidas cuál es el tipo de fotografía más afina a tus necesidades. Yo, si tengo que mojarme, lo tengo claro. Yo con el iPhone XS al principio tuve un momento de reacción, de enamoramiento instantáneo con las fotografías. Sigo teniéndolo, pero al final llegó papá Google y cuando las he visto una al lado de la otra, aún he dicho, bueno, está bien, pero Google sigue mandando. Sí, para mí sí, para mí sigue siendo mejor el Pixel 2. Recordad, tened en cuenta lo de la pantalla, que muchas veces lleva engaño si reproducimos directamente la imagen solo en el dispositivo. Pero me sigue pareciendo ligeramente mejor que la cámara del iPhone XS Max, que en este caso es un camarón, evidentemente. Pero bueno, recordemos también el precio, que el iPhone es el teléfono más caro del mercado. Totalmente. Así que nada, esta ha sido la compartida fotográfica entre dos de los mejores teléfonos del mercado. Repetimos otra vez, me encantaría que en los comentarios nos dijerais cuál de los dos exponentes te parece mejor. Y también nos molaría que nos dijerais, ¿quieres que hagamos algún apartado fotográfico como este respecto al XS Max con algún otro terminal? No sé, dinos lo que quieras. Exacto, así que nada señores, mañana otro vídeo con todos vosotros. Que vaya muy bien. Adiós. Adiós.